Hola, el futuro cercano. La Tierra sufre de hambruna y superpoblación. Es hora de conquistar otros planetas. Usando musgo y cucarachas, los humanos han logrado crear un ecosistema en Marte. Sin embargo, algo no salió según lo planeado. Los insectos se han multiplicado demasiado rápido. Los protagonistas Shokichi y Nanao tienen problemas con la ley y se ven obligados a convertirse en exterminadores interplanetarios. Excepto que aún no saben lo que les espera en el planeta rojo. Un chico y una chica huyen de una persecución, pero son rodeados. Un hombre extravagante llamado Ko Honda y su asistente Sakakibara llegan con la policía en un auto volador. Sus tareas incluyen organizar la limpieza de cucarachas en Marte y deciden que han encontrado a las personas adecuadas para ello. Los fugitivos Shokichi y Nanao son enviados a Marte como exploradores y exterminadores. Hay otras personas en la nave espacial con ellos, incluido un tipo llamado Jim, que se ofrece a entrenar con Shokichi, ya que ha estado viajando durante los últimos 39 días. El equipo está formado principalmente por infractores de la ley, pero hay algunas excepciones. La misión está dirigida por el capitán de la nave, Dojima, y la piloto, Mina Ovari. Jim es un luchador clandestino desesperado que dice que lo ha perdido todo en la tierra. Junto a ellos está el hacker pesimista Ichiro, leyendo un libro. La ladrona rusa María y su amiga de virtud ligera, Osaka, experimentan la tensión desmesurada del pervertido Tezuka, un asesino en serie. God Lee, un terrorista cubierto con una túnica, está sentado en silencio en una esquina. Moriki, una ex policía y dos hermanos criminales Yakuza no se llevan bien. La nave aterriza y el capitán Dojima muestra el planeta verde a la tripulación. Antes de la misión, se pide a todos los participantes firmar contratos de trabajo. Sokichi piensa en negarse y elegir la pena de muerte por el asesinato que había cometido. Pero lo firma después de ver a Nanao, quien solo enfrentaba 10 años por haber sido cómplice. Entonces, el hombre también toma su pluma por temor a dejarla sola. El capitán le ordena a su asistente Ovari que lance una sonda para rociar repelente de cucarachas, luego de lo cual la tripulación puede emprender la expedición y verificar los resultados de la limpieza. También descubren la primera nave de expedición, el Bux One, enviado 10 años atrás. El transbordador está dañado y el director de la misión, Onda, les informa que las tareas de la expedición incluyen inspeccionarlo, todo por el bien de Japón, por supuesto. El capitán divide el escuadrón en parejas para explorar el área. Sokichi y Nanao se van juntos. La chica dice que firmó el contrato porque no quería que ejecutaran a Sokichi. Mientras tanto, Jim y María notan que no se ven insectos muertos por ninguna parte, pero luego descubren enormes cucarachas que caminan sobre dos patas. Jim prefiere no molestar a las criaturas y esconde rápidamente a la chica detrás de una roca. Sokichi y Nanao también se encuentran con uno de los monstruos y el hombre intenta saludar al marciano de la manera más amigable posible. Por alguna razón, la cucaracha deja al conmocionado Sokichi con vida y huye. La chica paralizada es llevada a la nave. Resulta que Moriki, la expolicía, también ha muerto. En la nave, el capitán revela que hace unos 500 años los científicos descubrieron que las cucarachas enviadas a Marte eran particularmente tenaces. Y finalmente, evolucionaron hasta convertirse en enormes monstruos. Y son ellos quienes tendrán que exterminarlas. Kohonda se une a una conversación con la tripulación a través de un holograma. Agrega que a todos los miembros de la expedición se les ha inyectado el ADN de insectos marcianos. Todos tienen un agente que debe inyectarse en el torrente sanguíneo para mutar brevemente y obtener las habilidades de varios insectos. Cada soldado tiene su propia especie única. Los miembros de la tripulación están indignados por la información tan delicada que se les ha ocultado y sugieren volar lejos del peligroso planeta de inmediato. Pero justo en ese momento, una cucaracha se acerca a la nave espacial. El terrorista Lee se ofrece como voluntario para eliminar la molestia y se transforma en un escarabajo bombardero que puede atacar con un chorro de ácido hirviendo. En el combate cuerpo a cuerpo, la cucaracha es un digno oponente. Lee usa un chorro de fuego que golpea al insecto, pero ni siquiera eso es suficiente. La cucaracha resiste el calor y, para horror de la tripulación que observa, destroza a su enemigo y luego sube a la claraboya. El capitán detiene a Sokichi, quien está ansioso por luchar y se transforma en una hormiga bala, capaz de levantar cien veces su propio peso e inyectar veneno mortal a su víctima. Aplana la cucaracha con un solo golpe. Pero la nave ya está rodeada por miles de su tipo, por lo que Ovari intenta activar el protocolo de despegue. Pero su esfuerzo es en vano, ya que los sistemas de la nave están bloqueados. El capitán le sugiera a la tripulación correr a través de los monstruos y despegar en la nave de la expedición anterior. Él mismo se quedará atrás para cubrirlos de las hordas de insectos. El hacker Ichiro se queda con él. Nanao, que está paralizada, tampoco puede huir con los demás. Al marcharse, Sokichi nota un hilo delgado, una telaraña que sale de su fosa nasal. Las cucarachas, mientras tanto, comienzan a inundar la nave. Ichiro se inyecta mutágeno, se acurruca y simplemente sale corriendo sin ninguna transformación. El resto del escuadrón aborda un vehículo blindado, mientras Tezuka se sube al techo y se transforma en un insecto que puede liberar un potente chorro de gas. El vehículo ahora tiene propulsión a chorro. Sokichi apenas tiene tiempo de sujetarse al vehículo blindado en movimiento justo antes del despegue. Ichiro y el capitán cierran la nave y drenan el aire para sacar tantos insectos como sea posible. Jim le pregunta a Sokichi sobre Nanao. Resulta que había conocido a la chica al defenderla cuando un proxeneta la golpeaba. Después de vencer al proxeneta, le exigió dejar a Nanao en paz para siempre, pero en ese momento, ella tomó un cuchillo y la apuñaló por la espalda. Sokichi tomó el arma de sus manos y también apuñaló el cadáver varias veces, asumiendo la culpa por lo que ella hizo. Jim responde que no tiene nada que perder. No pudo salvar a los que amaba, pero Sokichi aún puede tener una oportunidad. De repente, algo que se asemeja mucho a un tsunami aparece en el horizonte, pero no es una marea ordinaria. Las habilidades del escarabajo a reacción son suficientes para atravesar la pared de insectos, aunque Tezuka quedó malherido por la colisión y ya se acerca una segunda ola incluso más grande que la primera. Osako y María, el escarabajo acorazado de cuernos largos y el escarabajo arcoiris están listas para cubrirlo. Soportan valientemente los golpes. Sin embargo, el auto sale volando de la ola, golpea el suelo y gira violentamente. Los tres estaban sentados en el techo y caen, mientras que el auto con el escuadrón herido entra en modo automático y se aleja a toda velocidad. Las cucarachas localizan rápidamente a las chicas y se ocupan de ellas, y lo mismo le sucede a Tezuka. Los supervivientes recuperan el sentido solo en el punto final del viaje, cerca de la nave de la primera expedición Bugs-1. Todo ese tiempo estaban siendo observados de cerca por el cuadricóptero del director. Obari inicia el panel de comando, pero en lugar de despegar, la nave solo envía algunos datos a la Tierra. Los hermanos Yakuza permanecen afuera y son atacados por extraños con armas de fuego. Ambos están muertos antes de poder inyectarse el mutágeno y sus habilidades de grillos de combate quedan sin usar. El resto del equipo, Jim, Obari y Sokichi, llegan a la conmoción. Se encuentran con cucarachas que han aprendido a usar rifles que aparentemente encontraron en el Bugs-1. El destino del grupo se le informa a Kohonda, quien levanta el teléfono y hace una llamada a una cucaracha que habla un idioma humano. El mutante que está mirando la nave Bugs-2 informa que el capitán Dojima aún está luchando, pero que todo lo demás va según lo planeado. El trío de supervivientes usa sus mutágenos por primera vez. Sokichi adquiere las habilidades del avispón japonés gigante, uno de los insectos más letales y venenosos del planeta Tierra. Jim obtiene el enorme poder de piernas y la altura de salto de las langostas africanas, y Obari corta las plagas con cuchillas de mantis. La cucaracha parlante se infiltra en la nave Bugs-2, reinicia el flujo de oxígeno y elogia al capitán moribundo por su valiente resistencia. La avispa cucaracha Esmeralda es capaz de depositar larvas en el cerebro de sus enemigos para luego renacer en sus cuerpos. Hasta que la larva madura, la avispa controla a su víctima como una marioneta. Moriki acaba con el capitán y vierte agua sobre el segundo traidor, Ichiro. El hombre tiene las habilidades de una larva de mosquito, Chironomidae. En el estado de anabiosis, tal larva es prácticamente inmortal y todo lo que se necesita para revivirla es un poco de humedad. La chica explica que ha cumplido su misión principal, hacerse con el huevo de cucaracha que necesita Kohonda. Es hora de volar a casa. Mientras tanto, el cuerpo de Nanao se enreda cada vez más en una misteriosa red. Mientras los traidores se preparan para abandonar Marte, los héroes que luchan en Buks One usan hábilmente sus capacidades y luchan contra todas las cucarachas. La niebla de la batalla se dispersa y descubren enormes pirámides construidas por los insectos. De repente, ven su nave, el Buks Two, despegando en la distancia. Kohonda los contacta a través del cuadricóptero y él le revela su plan. Necesita huevos mutantes para crear todo un ejército de cucarachas en la Tierra. Y todos menos Ichiro y Moriki deben permanecer en Marte. Las pirámides son simplemente una prueba de que la evolución es inevitable y el desarrollo de la sociedad de las cucarachas sigue el mismo camino que el de la sociedad humana. En Buks Two, Ichiro le dice a Moriki por qué terminó en Marte. La madre del chico se enfermó y no podía dar de comer a sus hermanos menores. Le tendieron una trampa y lo despidieron del trabajo, por lo que tuvo que buscar algo de dinero rápido. La motivación de la chica es diferente. Quiere poder. Y sus nuevas habilidades para controlar las cucarachas pueden ayudar con eso. Ella ya está planeando hacerse cargo del futuro ejército de Kohonda. De repente, algo comienza a eclosionar del huevo. Moriki intenta esclavizarlos, pero falla. La nueva generación de insectos ha desarrollado inmunidad. Cuando la nave enciende sus motores, se hace pedazos. El transbordador se dirige al espacio, lo que hace que Kohonda entre en pánico y exija que Ichiro detenga el despegue. Los mutantes recién nacidos tampoco huirán, así que llaman a sus parientes alados pidiendo ayuda. Hordas de cucarachas vuelan hacia arriba, se dirigen hacia los motores y la inclinan de costado. La Buks Two está perdiendo velocidad rápidamente y ya no puede vencer la fuerza de la gravedad. Ichiro logra convertirse en larva justo a tiempo, escapando de la muerte una vez más. El trío comienza a luchar contra el nuevo ejército de marcianos, pero solo logra repeler sus ataques hasta que llega la segunda generación de cucarachas. Los insectos con marcas en la frente se mueven como los humanos y son mucho más ágiles que sus antepasados. Jim se inyecta una segunda dosis de mutágeno y duplica sus poderes, pero las cucarachas marcadas siguen siendo más fuertes que él. Sokichi sigue el ejemplo de su amigo. Las cosas van mejor de esa manera. Sin embargo, Jim no se detiene allí y sigue inyectándose la sustancia para volverse aún más poderoso. Sus alas crecen y no para de destrozar las cucarachas en el aire mientras el avispón se encarga de las que están en el suelo. Jim ya está sufriendo los efectos secundarios, pero no se detiene y llega al punto de no retorno. Nunca más volverá a convertirse en humano. Con un último empujón, atraviesa el bloque, elimina a uno de los dos jefes cucaracha y se derrumba exhausto. Sokichi se abalanza sobre la última cucaracha marcada, pero esta rompe sus púas fácilmente. El héroe está a un paso de la muerte cuando Nanao, en la forma de una hermosa mariposa, sale volando por detrás de la pirámide. Inunda todo a su alrededor con una luz brillante, pero no solo es hermosa. La mariposa dispersa escamas explosivas que cubren el campo de batalla. Sokichi despega para salvar a la chica de la explosión. Pero no llega a tiempo. Jim, por otra parte, logra volar y salvar a su amigo de la muerte. Sin embargo, él mismo está a un paso de convertirse en insecto. Antes de morir, Jim le pide a Sokichi que regrese a casa a salvo, ya que Nanao sacrificó su vida por él. Mientras tanto, una explosión hace que un vaso de agua caiga sobre Ichiro desde la mesa, devolviéndole la vida. Mientras lucha contra los demás insectos que quedan en la nave, Sokichi se encuentra en la calle con una cucaracha marcada viva, pero agotada. Incluso sin el mutágeno, el hombre pone al monstruo boca arriba, pero finalmente decide perdonarle la vida al marciano. Sokichi se encuentra con Ichiro en la nave y se precipita hacia el villano, a pesar del arma en sus manos. Se escuchan disparos, pero Sokichi sale ileso. Ichiro ha matado a otra cucaracha que se acercaba por detrás. Solo hay dos asientos en la cápsula de escape. Los héroes despegan, pero su huida es observada por una horda de cucarachas recién formada. Los marcianos extienden sus alas para perseguirlos, pero son detenidos por la misma cucaracha que Sokichi dejó viva. Los dos supervivientes abandonan Marte. La información clasificada obtenida por la expedición se difunde rápidamente por internet. Todo gracias a Ichiro. La misión del director Ko-Onda ha fracasado, pero resulta estar listo para eso. Su plan B es esconderse e intercambiar información secreta de Japón con otros países. La asistente Sakakibara acusa a su jefe de traición y le dispara. Pero, una vez más, Ko-Onda está un paso por delante. La bala no da en el blanco y la chica cae muerta por veneno de avispa. Los héroes regresan a la Tierra para enterrar a sus amigos caídos. Pero eso no es todo lo que Sokichi tiene en mente. Llegará el momento de regresar al planeta rojo. Como siempre, puedes encontrar el título de la película en la descripción del vídeo. Haznos saber en los comentarios, de haber sido seleccionado para participar en esta expedición, qué habilidades de insecto elegirías. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para poder publicar más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.